Se da la partida de la undécima del programa Mil Metros. Inmediatamente busca la punta por el medio Frica. A su costado se ubica segundo Sansón. En el tercer puesto, muy cerca Aragonés que iguala y domina. Quedó Sansón, Aragonés y Frica. Y muy cerca Skimming Dance. Por el lado de afuera comenzó a ganar terreno Blue Avatar. Muy cerca lo hace Feridun. Llegaron al poste de los últimos 500 metros con Frica dominando segundo Sansón. Tercero Aragonés, cuarto Feridun, quinto Blue Avatar. Y muy abierto comenzó a ganar terreno Sanders. Faltando exactamente 200 para la meta. Frica es la que marcha en la delantera. Frica adelante en el segundo lugar va quedando muy abierto Sanders. Y mucho más abierto Armador. Faltan 150 Frica en la punta y sigue avanzando Armador por fuera. Faltan 80, Armador y Aragonés que se meten por dentro. Dos en línea. Aragonés, Armador, tercero Frica. Cuarto remata Rachid. Luego Sansón. Más atrás finaliza Sanders. Llegada de fotografía en la undécima de programa. Entre el número 3, Aragonés con Ibrahim Ventosilla. Y el número 7, Armador con Juan Eugenio Enríquez. Llegada de fotografía en la yucinista. 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 Llegada de fotografía en la yucinista.